Me parece una gran oportunidad para los niños jóvenes y adolescentes de nuestro municipio porque nos va a abrir en materia educativa muchos espacios para que nuestros niños tengan la oportunidad de llegar a la universidad que en nuestro municipio siempre es algo anhelado entonces a través de este convenio, de estos programas que estamos haciendo con la universidad vamos a ver reflejado mucho estos sueños La Universidad Magdalena va a estar donde están sus estudiantes y hoy dotamos una sala en la biblioteca Montessori del Banco Magdalena y esa sala va a estar a disposición de todos nuestros estudiantes de la universidad, del CREO pero también a disposición de los estudiantes y profesores de los colegios del Banco Agradecido con la Universidad Magdalena, con nuestro rector Pablo Vera por tenernos en cuenta y que nos podamos articular con toda esta innovación que la robótica es la ciencia del presente y que interesante que nuestros jóvenes se integren y conozcan la robótica Trabajamos para una comunidad donde los niños y niñas aprendan las buenas prácticas tecnológicas Los jóvenes como yo puedan hacer cosas mejores con ese tiempo que le tienen de sobra puedan construir, crear Cómo desarmar un computador, cómo volverlo a arreglar y cuáles son los problemas de cada computador y cómo arreglarlo También vamos a apoyar diferentes iniciativas en la formación de ellos para sus pruebas ABER11 y traer estudiantes de ingeniería agronómica, ingeniería pesquera para que apoyen todo el tema de prácticas sociales al interior de los colegios Universidad de Magdalena, más incluyente e innovadora